Son, son, lomo Son, 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 lomo Son, son, lomo Son, 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 lomo Son, son, lomo Son, lomo Y esta canción dice Corazón dos Cantamos Son. Si pensaba en ti En el alma y lomo Porque naciste En mi vida Eres la luna De mi corazón Que tú no estás de la misa Estoy enamorado de ti Estoy enamorado por ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado por ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Mi amor ¡Para los cops! ¿Dónde están los pasos, a ver? Ahí están los pasos, ya no ¿Cuántos ya están borrachos? ¿Cuántos ya están guapos allá? ¿Dónde están los que están borrachos allá? ¿Déanlos, a ver? Sí, no los matamos ¡Santamos, saltamos! ¡Santamos, saltamos! ¡Eh, eh! Sí, no los saltamos ¡Sí, no los saltamos! ¡Soy de pasino! ¡Ay, la chingada! ¡Ay, la chingada! ¡Ay, la chingada! Sin pensar en ti, me enamoré, porque naciste en mi vida Eres la nueva de mi corazón, porque tú no estás, pero en mis ojos Estoy enamorado de ti, estoy enamorado por ti Y dos, tres, quince, uno, dos, tres, cuatro Abajo, 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 abajo Estoy enamorado de ti, estoy enamorado por ti Estoy enamorado de ti, estoy enamorado por ti Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti, amor Uno, dos, tres, cuatro Abajo, abajo, abajo A la bandita, a la bandita Mira la bandita ¿Dónde están las manos? ¿Dónde están? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Y otra vez... ¡Granco! ¡Francito Quispe! ¡Francito Quispe! ¡Francito Quispe! ¡Francito! 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 ¡Te engañaste! Y esto dice... ¡Francito Quispe! ¡Francito Quispe! Si tú me dejas, te vas a arruinar Sabes que te amo con todo mi corazón Si tú me dejas, no hay un día de gozo Espero que sepas valorar mi corazón Ay, mi amor, solo yo sé Ay, mi amor, con mi abracet Ay, mi amor, solo yo sé Ay, mi amor, con mi abracet Y una bendecina Y esta bendecina Si tú me dejas, me vas a ser de mí Sabes que te amo, controló mi corazón Si tú me dejas, me haría de lo mío Espero que te vas a morar en mi corazón ¡Ay, mi amor! Solo pienso en mí ¡Ay, mi amor! Con mi recenso ¡Ay, mi amor! Solo pienso en mí ¡Ay, mi amor! Con mi recenso ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú las llantas! ¡Dale a la cerveza, cerebro! ¡Mi nombre está la cerveza! ¡Y dónde está la cerveza! ¡Tú las cajas! ¡En la Argentina está la gente sin ir a pasear a la Argentina! ¡Ay, mi amor! Solo pienso en mí ¡Ay, mi amor! Que me recenso ¡Ay, mi amor! Solo pienso en mí ¡Ay, mi amor! Que me recenso ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Qué bonito, fértil! ¡Me gustas tanto de vigo! ¡Sino rico! ¡Sino rico! ¡Vaya! ¡Y ahí! ¡Y dónde está la mancha? ¡No sale! ¡Y los brazos arriba! ¡Vamos los arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba los flotos! ¡Ah! ¡Ey! ¡Arriba los dos! Una vueltecita a todos, esa vueltita Y esa vueltecita, y una vueltecita Gonzalo 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 En las cantinas ando yo, pescando licor Quiero emborrachar, embriagar Para olvidar Cuanto uno se enamora, de desesperación Aquellos que se enamoran, sufren por traídos En las cantinas tomare, para olvidar 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 Ahí está la chelita Y esa botecita Y esa botecita Y esa botecita Salud, salud Y avance Y avance Y avance Y avance